y estoy grabando ¡Aquí súper, qué cantidad de sublones! ¡Ale! ¡Oye! ¿Cuándo el día se quedó dormido? ¿Os sabés? ¿A quién le gustó ahora? ¿Tú te asociaste? ¿Viste que era verdad? ¿Viste que era verdad? Mi tía, bómito, dos veces Pero si ahora te voy a empezar a sentir un malco Ahora vienen todos los vómitos Sí, los vómitos, todas las weas Empieza a molestar el pirigüín Son las primeras molestias de tu hijo Mira después lo que viene, ¿ah? ¿No es cierto, Priscila? Esas son las primeras weas que te van Después te van a pegar patas No te vas a dejar dormir No te vas a dejar mucho hambre Después cuando nasta, también No te vas a dejar dormir Sacar agua Después de empezar a caminar No te vas a dejar 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 ¡Saluda, Maggi! ¡Eh, Odri! Una cosa que quería preguntarte. No, y la Nina andaba ahí, pues. Que quería ver la torta. Y me llevó a llevarla a la panadería, aunque la amiga quería mandarla a ser al hijo para el cumpleaños. La tuve que ya fallaba a mostrársela a la amiga. Sí, la Nina, ¿me llevó a la señora? Ay, la torta garcita. ¡Oh, de mí! ¡Ay, qué buena! ¡Me quedan ya! ¡No me pusieron los gotitos! ¡Se pegó! ¡No, no! ¡Que se me venían mejor con los gotitos! ¡Es huevito! ¡Es huevito! ¡Es huevito! ¡Matía! ¡Muchas veces! ¡Échate! ¡Muchas veces! ¡Ay, ay, ay! ¡Está inflando globos, Lely! ¡Se está infadeando! ¡Qué le he visto a la mamá! ¡Uy, atinando! ¡Ahora no! ¡No, gordita! ¡Eso no! ¡Gatona! ¡Handí! 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 ¡Despierta, amigo! ¡Chuchaco mujer! ¡Handí! 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 ¿Tiene hambre Martí? ¿No es una hora de una hora? ¿O se le va a ir el agua? ¡Qué chila! ¿Cómo te la voy a comer? ¿Puede ser posible Martí? ¿Está acabado de hambre? ¿Vale a gastarle toda la batería? ¿Vale a sacarle toda la batería para ir sacando fotos? ¡Oye, chava!